De mañana De mañana Estamos de vuelta con ustedes mis amigos en su programa De Mañana Hay gente que tiene peculiaridades en la vida Y una de esas personas la tengo a mi derecha Una gente que además de ser una intelectual Es una maestra dedicada a toda su vida, a la enseñanza Poeta, con una fluidez en el habla Con una fluidez en la escritura exquisita Se trata de mi hermana Luzelene Plata Luzelene Que bueno estar aquí entre poetas Y amigos, alumnos tuyos Que uno quiere, que son valiosos Buenos días profesora Estos días el partido de la liberación dominicana Se ha visto matizado por todo este evento Que lo que debió de ser la fiesta de la democracia Se ha convertido en un pésame Muy feo para mi en lo particular Porque se han dado detalles Y ayer el doctor Leónel Fernández Lo aclaró en una locución de 40 minutos Usted que tuvo a Juan Bosch De visita múltiples veces en su casa Que se reunían cuando estaban preparándose Para crear el partido de la liberación dominicana Le decía Selene, don Juan Selene, sí ¿Cómo? ¿Cuál es su... De entrada ¿Cómo usted describe esto? ¿Qué está pasando? ¿Y si hay salvamento en esto? Antes de contestar tu pregunta Yo debo saludarles a todos Decirles que para mí es un regocijo enorme Primero que Dios me da la oportunidad De estar aquí De ver, de pensar, de analizar Y sobre todo de debatir Qué es lo que ustedes hacen aquí Y yo creo que la democracia Se fundamenta justamente en eso No es que todo sea igual Y que todo... Todas las piezas empalmen al mismo tiempo Claro La contradicción Dialécticamente hablando Oye, aquí yo tengo gente que conocen Del marxismo y de la dialéctica Y aunque hay gente que cree que Que ya eso está en el záfaco No es así Eso persiste Y es un método de análisis Sumamente importante Sumamente objetivo Claro Entonces Aquí tengo frente a mí Un pueblo y una región enorme Y un país y un mundo Que participarán junto con nosotros De esta conversación De manera que Yo no vengo aquí Al muro de las lamentaciones Yo vengo aquí A tener Una visión De la realidad Del país De su proyección De las actitudes Que debemos tener Los dominicanos Y las dominicanas No Ni siquiera Ni siquiera Podríamos decir Por la necesidad De nosotros De la realidad De ahora No Todo lo que nosotros Hagamos Ahora Es para Dejar Un legado A las nuevas generaciones Nosotros no podemos dar Ni un paso atrás Y cuando lo digo Ni un paso atrás Quiero decir Un retroceso A lo En cuanto A la civilidad A la civilidad Al patriotismo Bien entendido Al patriotismo Bien entendido Cuando yo bien entendido Estoy regresando A la esencia De los forjadores De la patria Cada vez que tú Le das un pellizquito Mal dado Porque yo puedo Dar un pellizquito A ustedes de amor Pero cuando tú Le das un pellizquito A los resortes Que hacen caminar La sociedad De manera armónica Y democrática Entonces nosotros Estamos afectando El futuro De la nación Por eso Es el cuidado De estos procesos Ustedes saben Que yo soy Una persona Que pienso Como Quizás por eso Dicen como Que yo lo que soy Es como una Como una gente Que vive en el aire No es en el aire El asunto Es que la espiritualidad Para mí El maestro Es espiritual El maestro No anda detrás De que Mira A mí me conviene Que me pongan Como Que me registren Para yo ser Senadora O diputada O que se yo Y que tú Andas detrás De eso Caiga quien caiga Pase lo que pase Como un objetivo ¿Me está entendiendo? No No, no, no Nosotros Los que Estamos Apegados A ese pensamiento De don Juan De José Martí De los grandes Cuando yo pienso En mi pueblo En este pueblo Que en una franja De ella Vi caer Tantos Tantos muchachos Luchando por la libertad Luchando por la democracia Contra esa situación De la banda colorada De ese De ese balaguerismo Que nos tenía nosotros Con 27 Allanamientos Entonces Yo no puedo hablar De otra manera Que no sea Con el sentimiento De que nosotros No podemos Llevarnos Ahora Ni Danilo Medina Ni Leonel Fernández Ni llámese Quien se llame Llevarse Todo Todo lo que pase No importa Siempre Que yo salga Ganador Siempre Que yo salga Triunfante Siempre Que yo pueda Avasallar A los otros Y lo que estoy Diciendo Que ustedes Inteligentemente Y quien me escucha Sabe a lo que me refiero ¿Verdad? Entonces Vamos a decir Como dicen los muchachos Que el desorden Sea con orden Vamos Oye No te lo lleve Todo No lance Todos los caballos Maestra ¿Qué te propones Entonces De cara A eso Que yo le compre Ese discurso Yo estoy de acuerdo Nosotros no debemos Retroceder Ni hacer que Un candidato O un personaje Político Dañe las instituciones De la República Dominicana Ni nos retrotraiga A etapas Que ya fueron superadas Pero De cara a esta realidad Que estamos enfrentando ¿Qué usted propone Que debe hacer? ¿Cuál usted cree Que deben hacer los pasos? Como ustedes saben Yo Estoy apegada Al Partido La Liberación Dominicana Desde sus Desde sus inicios Sin personalismo Sin fanatismo Sin pasión De manera objetiva Yo entiendo Que los La actitud Adoptada Por el doctor Leónel Fernández Reina Es correcta Es correcta Todos sabemos La reacción De Juan Bosch Cuando Se lesionó El fraude En el año 90 Exactamente Exactamente Y Él está planteando Con el rigor De un académico Como ustedes vieron Esa pieza De ayer Una persona Que no le da Latigazos A la gramática Una persona Que tiene una adicción Un pensamiento Un pensamiento Una persona Que ha Caminado El mundo Justamente En búsqueda De la armonía De la paz Y de esos procesos A lo que ha sido Entonces No podemos pensar Así Que Que es solo Un interés De Si yo Incidento Esto No vamos Todos al hoyo O jugamos Todos Se rompe La vara No Es La actitud De un ciudadano Dominicano Que entiende Que la democracia Debe prevalecer Que no todas Las actitudes Son válidas En los diferentes Juegos El que sea El de basquetbol Y de cualquiera Tiene sus reglas Tiene sus normas Y si Alguno de ellos La trans La trans Diríamos La palabra es Transgrede Transgrede Si alguno de ellos La transgrede No para que nosotros Lo aplaudamos Podemos decirle Mira Pasó esto Vamos a ver Si mejoramos Estos procesos Ahora Estos son asuntos Que se fueron Tan lejos Que son hasta Difíciles Ahora mismo Lo que pasa De enmendarlos El gran problema Con Leónel Fernández Que piensa demasiado En un mundo Que ya no piensa Te salió Te salió Te salió bonito Te salió bonito No, no, no Pero Pero yo debo decir Decir Pero lo colocó ahí Pero lo colocaste ahí Como un ser omnipotente Creo que es una exageración No, no, no Que es lo que acaba de decir Un tipo brillante Un tipo que piensa demasiado En un mundo que no piensa Exactamente Que hay gente que pensamos Creo que No, no, no Es que no es esa idea De pensamiento No, no Es otra cosa Fuera más fácil En un mundo En un mundo No es que no piensa Porque sería Sí, sí, claro Sería un insulto Demasiado grande No, no, no Es lo contrario Mira En la geografía dominicana Se han ido dando Cosas muy interesantes Ya el público Que tenemos La sociedad Que tenemos No es una sociedad Nada más Para que Lo que diga Francis Le diga No, no, no No, no Aquí hay una dotación Intelectual Porque aun el que tenga Una mínima licenciatura A lo mejor Ni bien Ni muy bien Lograda Lograda Es un progreso Para la República Dominicana Claro Entonces Nosotros tenemos Interlocutores válidos La fortaleza De Leonel Fernández Está justamente ahí Maestra Que tiene interlocutores Sí Porque si Él dice un discurso Pronuncia un discurso En una realidad En una realidad Que no Que no la Maestra Está hablando Como nadie Esas fortalezas Que reconocemos Del presidente Fernández Y que a la vez Se muestra Como debilidad En su imagen Propia Como político En los diferentes momentos Que ha gobernado Porque entendemos Y sé que hay mucha gente Que lo piensa así Entendemos que con la capacidad Intelectual La visión De desarrollo Que tiene Los conocimientos Que van sumado A su preparación A lo intelectual Que es Y todo lo demás Sí ciertamente Hizo aportes importantes A la República Dominicana En lo que ha gobernado Pero entendemos Que no fue suficiente Para esa capacidad Porque usted habla De un Hipólito Mejía Y dice No pero es un loco Sabemos lo que Lo que es Pero hablar de Leónel Fernández Y que en 12 años Y que en 12 años Que nos ha gobernado Pudo hacer mucho más Y que no lo hizo Tal vez porque Quienes estaban a su lado Por los intereses propios Que se dan En esos entramajes Del ejercicio De la política O sea Yo creo que eso Es una debilidad Y es un peso Que él carga Y el cual tiene Pues rechazo En muchos ciudadanos Dominicanos Que no le siguen Tal vez pudiera Estar más exaltado Fíjate Él libró Una batalla Por la constitución ¿Verdad? Sí Y el pueblo Lo apoyó Ayer Esa manifestación Fue extraordinaria Las encuestas Dicen Que el 67% De la población Dice que hubo Fraude Y el 70% Está indignado Por eso es que digo Por eso es que digo Que hay Una población Pensante Hay una población Que Que toma Y asume El discurso La pregunta Que me haces De por qué En esos Periodos No hizo Todo lo que debió hacer Es porque Había que dejarle Algo A los demás ¿Verdad que sí? Y además Porque se fundamentó En lo esencial ¿Qué era lo esencial Para la República Dominicana? Un andamiaje jurídico Para que pautara las cosas Un andamiaje institucional Que está ahí Lo que dio por resultado Lo que dio por resultado Lo que dio por resultado Que la República Dominicana Tuviese hoy La constitución Más Moderna Y más adaptada A estos tiempos Pero además Todas las instituciones No fue que cambiaron Que le quitaron La fachada Que le cambiaron La fachada No Las instituciones Comenzaron A asumir Los procesos Realmente De una De una buena Administración Entonces Hemos ganado En lo administrativo Hemos ganado En lo jurídico Hemos ganado En lo ético Y tú dirás Pero bueno Lo ético Si hay tantos casos De De corrupción ¿Eh? En lo ético Si en lo ético ¿Por qué? Porque tú puedes Cometer Un error Cualquier ciudadano Maestro Pero está todo Todo está previsto En el manual De ética Maestro Sobre eso El actual Presidente de la Junta Sergio Castaño Permitió Que un candidato Del gobierno Usara más De dos mil millones De pesos En campaña Cuando solamente La ley Le permitía Quinientos millones De pesos También permitió Que funcionarios Del estado Ministros Hicieran Campaña abierta Con responsabilidades Directas Cuando la ley También lo prohíbe Este mismo Presidente No Hizo la auditoría A los equipos En el momento Adecuado Ahora le va a costar Al pueblo Dominicano Diez millones De dólares Aproximadamente Bajo esa situación ¿Qué esperan Ustedes Como resultado De esta auditoría? Bueno Esperamos La confirmación De lo que se ha dicho Porque Porque científicamente hablando Un 90% Al que llegó El doctor Leonel Fernández Reina No era posible Que en los En esos 10% Restante El contendor Estadísticamente Corriera Bueno Félix Sánchez Ni Félix Sánchez ¿Verdad? Pero todos sabemos Lo que pasó Yo creo Que eso no fue Cuestión de un día Eso se pensó Si pasa esto ¿Qué haremos? Y lo pusieron en marcha Y le dio resultado Y le dio resultado Entonces Pero fíjense bien No todo el mundo Se siente satisfecho Ni está exento De muchas cosas Por haber Haberle entregado Un trofeo Porque la Junta Se apresuró En vez de poder A averiguar La situación Lo que hizo Porque lo declaró Inmediatamente Maestra Inmediatamente Usted ha planteado Ser parte Del PLD Desde su fundación Usted estuvo Y pudo acompañar A Juan Bosch Durante el trayecto Leonel Fernández Incluso ayer Se colocó Una gorra De Juan Bosch Decía Bosch Y Queremos preguntarle A usted El hecho De que él Manifestara Antes de De celebrarse La primaria Que no había Posibilidad De que De que él Fuera derrotado Se le preguntaba Incluso Si él perdía Si él Apoyaba Al candidato Contrario Nunca dijo Que lo apoyaría Nunca dijo Que él Perdería Es eso De un demócrata Actuó él Como un real Demócrata Bueno Pero él Estaba En un trayecto En el que Cada día En el que Cada día Se estaban Dando Señales De irrespeto A todos Lo mismo Que acaban De decir De la cantidad De recursos ¿Qué había En San Francisco De Macorís Una feria Permanente En el sector Estamos dando El electrodoméstico Estamos dando Esto Estamos dando Lo otro O sea Manipulando La conciencia Ciudadana Igual En el 2007 Danilo Denunció Lo mismo Incluso dijo Públicamente Me venció El Estado En un enfrentamiento Entre Danilo Y Lionel En unas primarias Del PLD No sería eso Pero coloca Los dos contextos A ver Si no rebasa Y cubre Esto Todo lo anterior Porque nunca ha visto Y pienso que no se trata De comparativas Sino de De evitar Que esto Nos siga pasando Y hay algo Estamos hablando De democracia Hay una Hay una Expresión Que dijo El doctor Leonel Fernández Ayer Que yo La utilicé Mucho Cuando tenía Que hablar A alguien Para que votara Por Leonel Fernández Que no era una persona Que estaba esperando De que si le van a dar Los 500 O los 1000 pesos Para los votos Sino un ciudadano Con otro concepto Le decía Esto No es porque Leonel Fernández Sea presidente Es que el país Necesita Necesita Volver En sus carriles Democráticos Totalmente Democráticos Y él lo dijo Ayer No se está Discutiendo Que yo sea Ni estoy Reclamando Esto Lo estoy haciendo Por el fortalecimiento De la democracia Fue prudente El hecho de que Leonel Fernández Llamara Prácticamente A una revolución ¿Te crees que es una actitud Prudente A esta altura De juego? Bueno El concepto revolución Significa cambio Sí O sea Aquí hay una revolución Ahora mismo En este escenario Él dijo Cuando se cierra En la democracia Aquí hay una revolución De ideas Si tú tomas Y asumes La actitud De Juan Bosch Cuando le pasó Lo mismo Que le está pasando A Leonel Eso es una actitud Revolucionaria ¿Qué es No ser revolucionario? Una actitud Pusilánime Una actitud De sumisión De sumisión Total Del acallismo Pero el hecho De que Del acallismo En el contexto No fue en ese contexto De Leonel Fernández No 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 pudiera ser Que por ejemplo Que el voto contrario A Leonel O a favor de otro Candidato cualquiera Fuera parte De una revolución De la sociedad ¿No pudiéramos Entenderlo así también? Claro que sí Los cambios Llegan Pero fíjate bien En el sistema Democrático No No es por las armas Pero cada vez Que Que Un Presidente De la república O un ciudadano Propone una idea ¿Qué está haciendo? Empujando la patria Tú por ejemplo Con tus ideas Es inocente Pensar Que se va a encontrar Algo ahí Pero En el hipotético Caso de que se encuentre Algo ahí ¿Qué usted cree Que puede pasar? No pero que el presidente Leonel Fernández dijo Como decimos los educadores Ahora Para que nadie se queme Se queme un profesor Por ejemplo Que a lo mejor No domina Determinada técnica Vamos a ponerle Un acompañamiento O sea En eso En ese Experticio Que se va a hacer Va a hacer Con un acompañamiento ¿De quiénes? De técnicos Internacionales ¿Qué garantiza De que ya Ya han sido Modificados? Bueno Oí a alguien Porque yo sé Poco de tecnología Pero oí a alguien Que dijo Que en este En ese mundo La tecnología Todo deja su huella Sí Todo deja su huella Yo le hacía esa pregunta A un técnico Acá Y vamos a confiar Vamos a pensar Que este país No todo está perdido Aquí hay gente Que por dignidad Que hace las cosas Luz ¿Cuál será El epílogo De esta historia? ¿Se irá Leonel Fernández Del P.L.G.? No sea tan profundo No pero El epílogo O sea ¿Cuál será El término De esta historia? Qué cosa Mira, mira Oye ¿Cómo tú dices Que va a aprender A hablar? Si yo Antes Antes Que terminemos Yo quiero Tener la satisfacción De decirte Del enorme Regocijo Que fue Para mí El documental De ustedes Con el Aniversario Óigame Cuánto hubiera querido Yo poder decir Lo que tú dijiste Eso es una pieza Enorme Bellísima Yo lo voy a dejar Para la historia Bellísima No, realmente Realmente Muy bien construida Agradezco mucho Porque mucha gente Me ha manifestado No con tus palabras Pero sí ha manifestado Yo me recreé En eso Pues mire ¿Qué pasará Al final? Bueno Pasará Eh Esperemos La El experticio Que se va a hacer De lo O la auditoría Esperemos Un Leonel Fernández Eh Paso a paso Con Su pueblo Con la fuerza Del pueblo Así se llamará El nuevo partido Aumentando Los niveles De Civilidad De patriotismo De democracia De capacidad De pensamiento En la gente En la gente Que le seguimos Leonel Fernández Es un dominicano Que trasciende Trasciende Los linderos De la patria Y no me digan Ustedes que yo lo estoy No, no, no No, no, no En ese caso no Yo lo digo Porque estoy Consciente Del valor De la capacidad Que tiene Lo que pasa Es que es una persona Prudente Moderada Que no Que con un dominio Emocional Extraordinario Y nadie iba a pensar Que Leonel Fernández Iba a ponerla En la gorra Iba a ir al sol Iba a decir ¿Verdad? Iba a tener las garras Que ha mostrado ahora Y va a seguir Y va a seguir Maestra Me llega El día El domingo 6 De las primarias Cuando usted hace Esa capacidad Que tiene el señor Fernández Y aparte de la capacidad Y el manejo De las emociones Cuando él Hacía su discurso De lo que había pasado En las primarias Él hacía Ese discurso ¿Verdad? O sea El manejo Que tuvo excelente Y veíamos A un Gonzalo Castillo Que un discurso De agradecimiento Tuvo que leerlo O sea No, pero tú No puedes comparar Las capacidades Leonel Fernández Indiscutiblemente Me refiero Al tema De la gobernabilidad Es a la gobernabilidad Es a la gobernabilidad Es a la gobernabilidad No, oye Es el que tiene Que no voy a ver Tómame el mensaje Es a la gobernabilidad Una cosa es Porque Leonel Fernández Indiscutiblemente Uno de los mejores Oradores de Latinoamérica Una gente así No puede dirigir Un país Si eso sucediese Dando un discurso De grande Hay una obra Hay una obra de teatro Que viene por ahí Que dice Oigan, oigan Bajen los peldaños ¿Cómo? Oigan, oigan Bajen los peldaños ¿Qué significa eso? No es lo mismo Que ascienda A la presidencia De la república Una persona Con los dominios Tanto de Leonel Como de Danilo Medina No es lo mismo A que suba Una persona Que sea quizás Un mal reflejo Del otro O sea Porque llega un momento Que ese personaje Se dice Yo, yo Yo, presidente Y se mira al espejo Y no está el rostro De él Está el rostro Del otro Maestra Oiganme usted Entonces Bajen los escaños Cada vez Que nosotros Ascendemos A un funcionario Público A un legislador A un senador Sin tener La capacidad Para manejar Esos asuntos Hay que bajarle Los peldaños Sí, maestra Pero ella Hace un rato Mencionó aquí Lo que pasó En los gobiernos De Balaguer La sangre Que se derramó En este país En los gobiernos De Balaguer Y uno de los mejores Oradores De toda la historia De América Latina Fue Joaquín Balaguer O sea Creo que hacer Esa comparación Que hace Carolina Espérate Pero hay una diferencia Espérate Son En la Una cosa es Ser un adorador Es una condición Maestra Vaya hacia Maestra Vaya hacia los procesos Sí Oiganme Pero no Porque estamos hablando De la capacidad De ser un orador En que Leonel Fernández Va a desarrollar Todas sus acciones Es el mismo momento Del maestro Así también Lo que pasó En ese tiempo Ese Joaquín Balaguer Estaba manejando Una sociedad Prácticamente Con un Neotrujillismo Todavía Ahí Pendiente Además hay un problema De conciencia De conciencia Del personaje En función De conocer Cuál es la lectura Leer adecuadamente La sociedad La exposición De la sociedad En esos momentos Tú te puedes preguntar Si tenía algún nivel Humanístico Joaquín Balaguer Ahora con el caso De Leonel Fernández Eso no se pregunta Aquí estamos hablando De retórica Estamos hablando De retórica Y es lo que yo quiero comparar Que quizás El hecho de que una persona No tenga esa retórica Que tiene Leonel Fernández Que tuvo Joaquín Balaguer No significa Y haciendo una comparación No significa Que no pudiera ser Un gran presidente Me refiero a la capacidad Es a la capacidad No a la parte humana Oye si le faltaba Humanismo A Joaquín Balaguer Que daba un discurso Un discurso Clásico A un grupo De campesinos Tienes algo Fulvio Y dijo Oye Y dijo El campesino Y dijo El campesino Yo no sé Lo que él está diciendo Pero está hablando Pero está hablando Ese fue el discurso De España Claro Yo entonces Eso Yo no sé La gente entendía Que él estaba haciendo Algo grande Aunque yo no lo entendí Yo escuchando La maestra Y viendo La explicación Sobre el líder Pero yo me pregunto Es que Leonel Quiere tanto A Roberto Rosario Que tiene que estar Al lado de él Ah bueno Esa es una pregunta Muy dura Muy cuesta Muy cuesta Amigo periodista No sé Pero realmente Porque caramba Pero tú no lo admiras Él también Pero Roberto Rosario No será presidente De la junta En un gobierno De Leonel ¿Se imagina? Cosas sin igual Pero realmente Él jugó su rol Pero tú sabes lo que quiero decir Muy bien Muy bien Señora La música está ahí arriba Para nosotros es lamentable Tener que despedir esta entrevista Me he sentido muy feliz Soy No yo Nosotros por igual Yo valoro Valoro el análisis Que ustedes hacen Y el aporte Que están haciendo Muchas gracias Siempre que hay discusión Que hay diálogo Que hay contradicciones Digan que estamos avanzando Así es Cuando las cosas todas sean igual Sí señor coronel Sí Como el amigo aquel ¿Tú sabes la historia del amigo aquel? Sí señor Claro Ah Lo que diga el jefe En eso de casualidad Yo no estuve En esa conversación Ok Que el coronel le decía Mira Si te veo otra vez en el capacito Ya tú verás Y él le decía Sí señor coronel ¿Cómo no coronel? Sí señor coronel Terrible ¿Eh? De miedo Terrible No se puede Así no Bueno señores Muchas gracias maestra Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dirigente del partido Fundadora del partido De la liberación dominicana Y parte de ese equipo Que sigue al doctor Leonel Fernández Reina Así es que ha sido Un grato placer Para nosotros Recibirte luz Para nosotros también Y yo pienso Que todo el pueblo Que nos escucha Ha disfrutado De una de las mejores mentes Que tiene Toda esta zona Lucelene Plata ¿Eh?